El Centro Nacional de Golf volvió un año más a congregar numerosos amigos del mítico jugador del Atlético de Madrid, Juan Carlos Arteche, que disputaron en su memoria el ya tradicional torneo de golf de la Copa Comunicación. En su cuarta edición, la jornada volvió un año más a congregar numerosos amigos del Atlético de la Copa Comunicación. Volvió a ser un motivo para recordar la personalidad, humanidad y buen humor del jugador de fútbol que tenía en el golf otra de sus pasiones. Grandísimo compañero, grandísimo amigo, compañero de golf, atlético, bellísima persona, con una capacidad y un humor tremendo, un aguante fantástico y con el que he tenido la oportunidad de pasar grandísimos momentos jugando al golf. Y no solo yo, sino yo creo que todos los que estamos aquí venimos encantados. Una persona excelente y todos los que le conocimos la verdad es que le echamos de menos. Yo creo que este torneo, aparte de que nos lo pasamos muy bien jugando a golf, pero a nadie se le va de la cabeza, a Juan Carlos. Hemos jugado muchos torneos con él. La huella que dejó fue profunda y la recordamos con mucho cariño y con mucha admiración también por cómo se tomaba la vida y cómo se tomaba las cosas. Y bueno, yo creo que al final tener un recuerdo bueno así de las personas buenas que nos dejan, pues yo creo que es bonito. Yo creo que todos los que estamos aquí la tenemos. No hay muchas personas que sean capaces de conseguir aglutinar y centrar su atención después de desaparecer como lo ha hecho Juan Carlos. Yo creo que tanto en los atléticos como en los del Barcelona, como en los del Madrid, caló muy profundamente, por lo menos en mi opinión. Yo creo que Juan Carlos es una persona muy entrañable, muy cariñosa y a mí la verdad es que me dejó un vacío grande cuando nos dejó. Sí, yo lo había hecho de menos porque no había podido jugar nunca este torneo por motivos de trabajo, pero mira, he venido hoy, estoy satisfecho. Y además fue aquí la última vez que le vi a Juan Carlos Arteche y bueno, y cuando vienes aquí pues te emocionas un poco. Arteche era todo corazón, también era todo músculo, pero era todo corazón. Era un tipo cojonudo, seguramente que está disfrutando de ver a todos sus amigos aquí en este torneo memorial suyo para acordarnos de él y de su buen humor. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer por la buena gente, hay que recordarla, hay que darle homenajes en vida, pero después lo que hay que hacer es no olvidarse de él y repetirlo muchos años. Después del fútbol encontró un buen filón con el gol, que no se perdía uno siempre que podía y me acuerdo que yo le decía, pero ¿dónde vas con esto que tanto tiempo? Y mira, fue a todo lo que pudo y un poco más y fue su segundo deporte después del fútbol. Bueno, y ha creado una segunda familia también dentro del gol. Sí, porque él era como era y le hacía amigos en todos los sitios y todavía ando por aquí y me recuerda las anécdotas que él hacía siempre. Sí, la verdad es que agradecemos mucho y es como muy emotivo que se acuerde tanta gente de nuestro padre, vamos, de Juan Carlos. Y nada, para nosotros es un orgullo. Fenomenal, porque está todo el mundo encantado, ¿no? No dicen más que palabras estupendas. Para nosotros es, mira, a mí se me pone la piel de gallina y todo. La verdad es que sí. La verdad es que es eso de mi padre, es como que lo veo como una persona súper normal y de repente todo el mundo habla de gortech, artech y es como que no pensaba que mi padre fuese tan grande en tantos aspectos y tantos ámbitos del deporte, del gol, del fútbol. Y eso, hombre, como hija, es un honor. ¡Gracias! ¡Gracias!